¿Qué tal? Bienvenido nuevamente en tu canal Window Glass. Vamos a empezar con la segunda parte de nuestra ventana de proyección 2 pulgadas. Estamos aquí a donde vamos a realizar nuestra ventana. Vamos a quitar esta ventana que es un típico de ISO. Vamos a quitarlo y vamos a cambiarla por nuestra ventana de proyección. Ok. Vamos a sacar entonces la medida. Necesitamos nuestro cuaderno, un lápiz y nuestro flexómetro. Si vamos a dar ahora para sacar medidas, esas son las cosas que vamos a necesitar para poder sacar medidas. Entonces vamos a hacer nuestra ventana de proyección. Hacemos el dibujo y así lo tenemos. Este es nuestro dibujo. Vamos a sacar nuestras medidas. Vamos a sacar la altura. De este lado tenemos 58. En medio tenemos 57.9. De este otro lado tenemos 57.4. 57.4, 57.9 y 58. 58, 57.9 y 57.4. ¿A qué medida vamos a dejar? 57.2. Esa es la altura que vamos a respetar. 57.2. ¿Ok? De ancho. Vamos a sacar la medida. De abajo tenemos... Tenemos... 1.23. En medio... 1.23. Arriba... Arriba tenemos... 1.22.8. 1.22.8 arriba. Hasta 1.22.7 tiene. Tenemos hasta 1.22.7. Si se dan cuenta las esquinas... No sé por qué nos va a estos albañines. Siempre las esquinas las dejan curviadas. O las dejan con... Como... Con chipotito. Entonces... Yo lo que hago es que a veces rebajo ese chipote. O... Y aparte mi aluminio... Cualquier marco de aluminio... Ya sea para una puerta o lo de la ventana... Siempre le vuelo a las esquinas con las tijeras de avianor. ¿Ok? Para que pueda entrar. Pero estoy viendo que aquí sí es algo. Pero aún así lo vamos a dejar en la medida más chica. La medida más chica es la de arriba. Tenemos 1.22. Más o menos 1.22.7. Lo vamos a dejar a 1. Si se ve. 1.22.5. Esas son las medidas que vamos a respetar. 1.22.5 de largo y altura 57.2. ¿Ok? Así vamos a realizar... Nuestra ventana. ¿Ok? Entonces... Vamos a realizar lo que es nuestra ventana de proyección. Sacamos ya las medidas. Entonces... ¿Cómo va a ir nuestra ventana? ¿Cómo se sacó la medida? Ahora... Ya que vimos ese detalle de la medida... Vamos a empezar... Vamos a empezar con... Nuestro marco tubular. Con el que vamos a hacer la hoja. Este es marco tubular. ¿Recuerdan el primer video? Ya este... Ahora sí que ya lo subí y están los materiales que vamos a usar y los herrajes. Bueno, entonces agarramos nuestro marco tubular, que es el que tiene ahora sí el tubo. Y vamos a cortar nuestras cuatro escuadras que vamos a ocupar. Esas cuatro escuadras... Le medimos acá cuánto tenemos, total. Son cuatro, un milímetro. Cuatro centímetros con un milímetro. Entonces nosotros lo vamos a cortar a cuatro centímetros. Vamos a empezar con eso, con nuestras escuadras. Cuatro escuadras necesitamos... ¿Por qué cuatro escuadras? Porque va de los cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Para armar la hoja. La que va a ser la movible. Ok. Acá tengo un pedazo de... Ángulo de una y media por una y media. De grueso, tres dieciséis. Si se acuerdan... Si uso tres dieciséis con que vamos a fijar... No va a ser con remache. Si es tres dieciséis, lo vamos a fijar con nuestras pijitas. Ok. Y es así de grueso para que agarre y amarre bien. Ok. Vamos entonces a cortar nuestras escuadras. Quedamos que cuatro... Cuatro centímetros. Marcamos cuatro centímetros. Y ahí lo vamos a cortar. Acuérdense que esta máquina ya tiene acá su numeración. Y acá tiene el número cuatro. Ahí solo lo vamos a colocar. Y ahí vamos a realizar nuestros cortes. Vamos a hacerlos. Ahí tenemos nuestra primera escuadra. Y ahí está perfecto. Cuatro centímetros. Vamos a sacar las otras tres. Vamos a sacar las otras tres. Vamos a sacar las demás. Ahora vamos a sacar las perellas. Para que no se sientan a cargarla. Mi mano a la máquina. Y ahí vamos a sacar las sixtyéis. Y ahí vamos a sacar las restricciones. Y ahí vamos a sacar las cosas. Y aquí vamos a sacar la mano. Y ahí vamos a sacar las cuchas. Ahí tenemos nuestras cuatro escuadras Están perfectamente Wow, ¿vieron que tan rápido cortó nuestras cuatro escuadras? Esta máquina Bien, tenemos entonces nuestras cuatro escuadras ya Vamos a seguir con el siguiente video Donde vamos a cortar nuestro marco tubular para hacer primero la hoja Pero esto va a ser en el siguiente video